Le habla a los empleados de Recope acerca de su salida. Este es un video que vamos a tener pronto, perdón. En este video, don Juan Manuel Quesada, quien estuvo como presidente ejecutivo de Recope, se refiere, bueno, le da las gracias a los personeros de Recope que han estado con él. Habla de que han conformado un gran equipo y que ahora se viene un nuevo reto que es en la presidencia ejecutivo del Instituto Costa Licencia de Productos y Alcantarillados. Recordemos que la salida de Juan Alejandro Guillén se da debido a la crisis sanitaria, por decirlo, podemos decirlo así, la emergencia sanitaria que se presenta desde el lunes 22 de enero en el cual se dio una alerta de que el agua para ciertos sectores como Goicochea, Tibás, Moravia, San José Centro estaba contaminada con olor de, bueno, recuerdo algunas versiones, olía a gasolina y sabía a gasolina. Desde el 22 de enero no han podido encontrar la causa del porqué, de qué tipo de hidrocarbulo. La ministra de Salud, doña Mari Munibe, hablaba también que podría ser una especie de aceite, no saben qué es la sustancia. Y al parecer esta sustancia ya llegó así, la fluente de agua vino así desde su naciente. Quiere decir que fue contaminada antes de llegar a los tanques de acueductos y alcantarillados. Aquí el asunto es, don Jerry, y al parecer eso es lo que, bueno, lo que podría traerse, se pudo atraer abajo la salida de don Alejandro Guillén, es la capacidad de reacción. El 22 de enero se da esto, el primer alerta, ¿verdad?, de que existe esta problemática con el agua y lo cual afecta aproximadamente a unas 100 mil personas. No fue sino hasta tres días después, de acuerdo con las versiones que tenemos, que acueductos y alcantarillados informa de esta situación. Tal vez esa podría ser, tal vez no sabemos, ¿verdad? No estuvimos en Consejo de Gobierno, que por cierto hoy fue virtual. No sabemos, pero podría ser, tal vez, no sé si la capacidad de reacción tardía o no por parte de acueductos y alcantarillados ante esta emergencia, podría haberse traído abajo, podría haber dado con la destitución de don Alejandro Guillén. También recordemos que don Juan Manuel Quesada estuvo a cargo de recope de la refinadora costarricense de petróleo por dos años y ocho meses. Es uno de los presidentes de las instituciones autónomas que más ha destacado, entre los más ha destacado, que ha destacado don Rodrigo Chávez acerca de su labor, así como ha destacado también la labor del presidente, don Marco, el presidente del Instituto Costarricense de Electricidad. Bueno, en este momento vamos a escuchar las palabras de Juan Manuel Quesada. Es un video que conseguimos donde él se despide de los funcionarios que tuvo a su cargo en recope. Estimadas compañeras y compañeros, quiero informarles que esta tarde se le ha designado presidente ejecutivo de Acuaductos y Alcantarillados, que sin lugar a dudas es una oportunidad de seguir incidiendo positivamente en el desarrollo de nuestro país. Y por supuesto, que constituye un enorme reto que asumo con toda la humildad del caso. Hemos enfrentado desafíos, hemos celebrado triunfos y hemos forjado un equipo que realmente se siente identificado con los retos de la empresa. Quiero agradecerles por el trabajo y por tantas muestras de cariño y de aliento para hacer crecer a mi cuerpo. Los llevo con el corazón. Esta es la información que tenemos acá desde Zapote, Casa Presidencial. Don Jerry, a nuestra espalda. Mañana tendremos más información acerca de la salida de don Alejandro Guillén y la llegada de don Juan Manuel Quesada. Recordemos que mañana hay conferencia de prensa con el presidente de la República acá desde Casa Presidencial. Volvemos con usted al estudio principal en Liberia. Hacemos una pausa, regresamos con los deportes. Hernán Medford está cerca de volver a dirigir en el país. Todo apunta a que su nueva casa será el Sporting. Regresamos con los deportes.